Cuando lo debes hacer, no es más decirte que eres un orgullo ranchano, hipotrereño ni se diga, donde a través del Espíritu Santo ha caminado kilómetros tras kilómetros, unas veces a pie, otras a caballo o en burro, para predicar el Evangelio en lugares recónditos de nuestro departamento. Mi mamá decía algunas veces, ¿qué haces Chihuini? Y cuando iba a ver, estaba haciendo un pequeño agujero en la troza de una palmera en el patio de la casa, construyendo un pequeño nicho, ahí guardaba reliquias para hacer sus ceremonias, y nos sorprendía porque de repente salía vestido con un vestido de mamá convertido en sotana. Donde nos acompañaban las vecinas de la familia morina o ceguera. Esta parte se la dedico también al padre Bernardo Rulán, que de Dios goce, porque cuando él hoy, Monseñor Henry Ruiz, era niño, el padre Bernardo llegó a nuestro pueblo a oficiar misa. Mi mamá se encargaba de la cena del padre Bernardo, y mi madre, como siempre, recuerdo sus palabras. ¿Qué dices, Chihuini prudente? El padre Bernardo replicó, no lo regañe, él tiene razón. Estoy seguro que harás el mejor de tus esfuerzos, para no defraudar al pueblo que te sigue. Si el Espíritu Santo te envió a esta diócesis, serás bendecido con su presencia. Deseo que llegues a ser cardenal y te conviertan en papa y me lleves de cocinera a vivir al Vaticano. Leo textualmente, repitan conmigo. ¡Que viva Monseñor Henry Ruiz, que viva Olancho y que viva Tupillo! Palabras de su hermana, Crismilda Ruiz, cariñosamente Cris. Muy fuerte pausa.